Y en este video veremos como visitar un santuario elemental en Fortnite Pero antes es importante ahora más que nunca recordarles a todos que pueden ir a la tienda de objetos Y luego a la parte de abajo que dice apoya a un creador En este recuadro lo único que debes hacer es escribir mi código EIVAX EIVA y una X al final y luego presionas el botón amarillo que dice abrir o buscar Parece una tontería pero créeme que esto ayudará muchísimo al canal Así que gracias a todos por el apoyo y continuamos Y continuando mi gente realmente pueden ir a todas estas ubicaciones que están viendo en el mapa Ok, absolutamente cualquiera de estas nos sirve Y yo por ejemplo decidí venir a esto, ok Que está, bueno, relativamente en el medio del mapa, exactamente aquí El desafío nos pide visitar Entonces ustedes elijan cualquier ubicación Y simplemente con acercarse nos contaría sin ningún problema Por ejemplo, al estar cerca de aquí ya nos contaría Así que eso es todo gente Espero que te haya gustado el video y que te haya servido También puedes entrar por aquí para agarrar el arma y otras cosas Pero eso lo veremos en otros videos Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas videos como este Y nos vemos en la próxima